La atleta queretana Frida Moreno logró subir al podio en los Visu America Games 2022, los Juegos Panamericanos Universitarios en Mérida, Yucatán. Frida Moreno compitó en la prueba de 400 metros con vallas. Representante de la Universidad Anáhuac, Querétaro y alumna del entrenador Osmani Ramírez, logró registrar un tiempo de un minuto, un segundo y 58 centésimas, con lo que conquistó la medalla de oro y subió a lo más alto del podio hasta el momento. México se ubica en la primera posición del medallero con un total de 174 preseas, 85 de oro, 51 de plata y 38 de bronce. RTQ.